El vestuario de Alta Sociedad Este remake de Historias de Filadelfia fue la última película que rodó Grace Kelly. Interpretaba a una rica heredera a punto de casarse. El vestuario fue dibujado por Helen Rose, diseñadora de Metro Golden Major, que definió a una Grace Kelly elegante, comedida y clásica. El look de presentación se compone de un pantalón y una blusa que representan a una mujer autoritaria. Además, en las primeras escenas, Grace Kelly viste colores muy intensos, reflejando una personalidad independiente y fuerte. A lo largo de la película descubriremos prendas muy singulares, como una bata de piscina de estilo griego, un bañador, un abrigo de conducción y un pijama tipo kimono. A medida que avanza la trama, la protagonista se muestra cada vez más indecisa y vulnerable. Para resaltar este cambio, la diseñadora opta por dulcificar los colores e incluir flores. Destacan especialmente el vestido de fiesta con transparencias grisáceas al estilo de Dior y el vestido de boda final, que en realidad es una versión del vestido azul del principio, pero con otro tejido. También el personaje de Celestejón luce vestuarios memorables. Durante el rodaje, Grace Kelly se comprometió con Raimiero de Mónaco y el regalo de boda de la productora fue todo este vestuario, junto con los dos vestidos de novia que lució en Mónaco, que también fueron diseñados por Helen Rose. Seguro que encontráis algunos paralelismos. La vida de Grace Kelly parece una película de Hollywood y su ropa, tanto en el cine como en la vida real, es historia del amor.